Fíjate que en este momento se está repitiendo la telenovela de pura sangre, sí, de pura sangre, en el canal de telenovelas, por cierto, sábado, este sábado muchachos, es este sábado cuando estrena Laura Flores en las cinco mejores, oh oh, qué padre, ¿no? Sí. Laura Flores, ya saben que aquí se le quiere, se le ama, se le tiene un lugar, hagan de cuenta, así como Edna por ahí, si la pudiéramos poner ahí a Laura Flores, la ponemos, con todo gusto, porque es hermosa, bueno, total, de que estrena, y luego Humberto Zurita y Christian Bach son los protagonistas de de pura sangre, esta telenovela de hace muchos años, más de treinta, más de treinta, imagínate todo lo que ha pasado, total de que ahí, este, ellos fueron pareja protagónica y se volvieron la pareja más cachonda de la televisión, ¿no? Una pareja muy sexy que transmitían una pasión muy particular. Es que se ven como muy felinos, ¿no? Muy así, muy catuelos, muy sexy. Es que el look, ¿no? Los looks que usaban en los ochentas eran fantásticos, ¿no? Christian Bach, a mí me parece la mujer, yo creo que en la historia de las telenovelas, y sí me voy a atrever a decir esta, esta cosa, no hay una mujer, ni va a existir una mujer más más guapa y elegante que Christian Bach. O sea, me parece que en elegancia se lleva a todas, y difícilmente alguien va a tener esa elegancia, porque Christian, de veras, hermosísima. Hermosísima. Y él, como este lado salvaje, era como cara como de gatito, ¿no? Tenía como cara de gatito con los ojos, y este, como dices tú, esta personalidad, y hacía que la telenovela fuera un exitazo. Pero hicieron varias telenovelas juntos, ¿eh? Todo empezó con Soledad, una novela del ochenta. Ahí empezó, ahí se conocieron, aunque no anduvieron. Luego de Pura Sangre, donde, eh, donde era Florencia y era también Alberto, encadenados, tres años después, repitiendo la dupla, pero después encadenados, tardaron, eh, catorce años en volver a trabajar. Trabajaron aztecas, ¿no? O sea, trabajaron juntos como dupla de producción. Hicieron telenovelas como La Chacala, como Cañaveral de Pasiones. Y teatro. Y teatro, pero es hasta el dos mil dos, cuando regresan a trabajar juntos, en una novela que se llamaba Agua y Aceite, que fue la última que hicieron con Azteca, porque Azteca lo censura. ¿Por qué lo censuraron? Porque esa telenovela hablaba de la corrupción, hablaban de la relación de las televisoras con el narco, así lo mostraban. Y algo pasó, a alguien le incomodó, aún cuando justamente estaban en el sexenio de mayor libertad de expresión de este país, que fue el sexenio de Vicente Fox, ¿no? Que permitió parodias, que permitió una gran apertura en muchas cosas, y que realmente este gobierno de Vicente Fox creo que fue muy abierto. Que él mismo no abrió la puerta, fue con Adal, fue con Broso, estuvo en diferentes, donde podría, ventaneando también, donde podría haber hecho el ridículo, ¿no? No sé si lo hizo, no me acuerdo. No, pero sí, es un sexenio importante en eso, y entonces es muy raro que en esos seis años, fue justo cuando se produjo esta novela de los Zurita Bach. Y aún así le pasó la tijera, pero muchas veces tiene que ver más bien con la televisora, ¿no? Sí, ahí como que dijeron, ah caray, como que no nos encanta cómo pueden estar mostrando a la televisión. Estaba padrísima la novela, yo los capítulos los vi muy emocionados. Qué curioso, porque unos años antes habían pasado nada personal y ceros del sur, ¿no? Ajá. Hasta decían palabrotas y hablaban de los temas del día. Y había hasta este personaje que muchos pensaban que era como una réplica de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Sí. Entonces realmente hablar de azteca es hablar de libertad de expresión, pero ahí no aplico, en agua y aceite no aplico y no volvieron a trabajar juntos. Cristian murió hace algunos años, este Humberto en sus redes no hay semana que no dedique fotografías hermosísimas de ellos como pareja y como familia. Es padre, fíjate que es muy bonito leerlo porque es muy bonito leer cuando el amor trasciende más allá, ¿no? O sea, él escribe cosas bien lindas como si la tuviera enfrente y eso me hace padrísimo. Y no volvieron a trabajar juntos porque aparte él se fue a Telemundo y luego este ella en azteca hizo cosas, luego en Telemundo, pero juntos nunca más. Ok. Fíjate nada más. Pues que está aburridísima, dice Steiner, de pura sangre. Es que es otro ritmo. Lo que pasa es que, bueno, es que las telenovelas también envejecen, ¿no? Ya treinta y cinco años nos decían también por aquí, ¿quién me decía? Ah, ok, treinta y cinco años. Imagínate una telenovela, pues también envejece. Hay unas que no envejecen tanto, que se ven muy actuales como Betty la Fea, ¿no? Rosa salvaje de un año después. Rosa salvaje. Pero hay novelas que las hicieron para el momento. Sí. Y ya se vuelven aburridas. Fíjate que el otro día no me estaba, yo no sabía, y es una cuestión que ahora me doy cuenta, que antes las novelas se transmitían como uno o dos años después de que se hicieron. ¿A poco? O sea, no había chance de que, ah, triunfó, la voy a alargar. Ajá, la mayoría. Luego ya como que empezaron a hacerlas un poquito ya más pegadas, pero por ejemplo, y es por las fechas. El otro día estaba viendo a Nandito, a este Osvaldo Benavides, hablando del abuelo y yo. Y por ejemplo, él dice que lo hizo en el ochenta y nueve, pero pues esa novela se estrena en el noventa y dos. Entonces quiere decir que la hizo dos años antes, ¿no? Y tiene lógica porque al final de cuentas la tecnología no había avanzado tanto. Entonces, como que con el paso del tiempo, bueno, primero se hacían en vivo, ¿no? Primero se hacían las telenovelas en vivo para los millennials. Bueno, pero eso fue en los sesenta, cincuenta, ¿no? Fueron las primeras. Era como tipo teatro. Que la de Gutiérritas la tuvieron que volver a hacer porque no habían grabado la primera en cassette, ¿no? Exacto. O en Tidea, o no sé. Sí, sí, sí. Entonces, pues es muy interesante revisar la historia. Tenemos una historia en México de más de sesenta años de telenovelas. Imagínense nada más. Es importante la historia que tenemos en cuestión de ese género del melodrama. Por eso a mí me molesta mucho cuando hay alguien que quiere denostar al género. Porque siento que ha sido una de las industrias más nobles que ha generado más trabajos durante sesenta años. Exacto. Imagínate nada más. ¿Qué nos dicen los barandoleros? Nos dicen que como la novela más exitosa, El Privilegio de Amor, nos dice Josimar Gallegos. Mucha salud, dice Juan Díaz. Gracias, Juanito. También para ti mucha salud. George González dice, Jesús, gracias por ser sincero y dar mensaje de tener cuidado con la salud. Gracias a ustedes. Gracias, George. Pues sí, hay que cuidarnos todos. Adel dice, qué mal de pura sangre sea el fracaso de TL Novelas. Se acaba la novela el viernes veintiséis de febrero. Ok. Mira, Charlie Mapachito dice, Jesús, qué bueno tenerte de regreso. Te escuchas muy bien. Gracias, Charlie. Guillermo Solís nos dice, Agüey Aceite fue cortada las semanas de iniciar. ¿Crees que fue censura o fracaso? Los ratings eran muy buenos. La gente realmente quería volver a ver la pareja Christian Bach con Berto Zurita. Era histórico. Estaban regresando catorce años después. No fue por cuestión de rating. Fue por cuestión de censura. Joana Rosado dice, Jorge Salinas, para mí es el mejor, por eso mismo, porque Tito, porque lo hace increíble. Es un maestro, dice. Ok. Dice, actualmente son otro ritmo. Se resuelven más rápido las situaciones, considero, dice Alejandro. Pero sí, tienes toda la razón. Ahora, es medio oscura la de pura sangre, porque se hablan cosas perversonas, fuertes zonas. Y eso también puede tener una factura. O sea, también a lo mejor hay gente a la que se incomoda, no sé. Bueno, pues después de las narconovelas y las narcoseries y todo lo que te, que todo lo que, bueno, ya todas las incluyen narco, ¿no? Casi, sí es cierto. Narco y desapariciones, igual.